La noche está acercándose Tú y yo sabemos que es un pasatiempo Amores pasajeros Peligrosos llenos de pasión La noche está acercándose Y yo sabemos que es un pasatiempo Amores pasajeros Peligrosos llenos de pasión Peligrosos llenos de pasión Aquí nadie se va a enamorar Lo que empecemos se tiene que terminar Hoy yo me arregaré de este mundo Cada segundo Seremos uno baby Ganas de besarte toda Es lo que me pasa cuando me acalora Bebé, dime si te sientes sola O tal vez ese hombre no te valora Dime, pero no te creas Que estoy preguntando esto Para que te enamores Y si tú deseas Podemos olvidarnos cuando termine la noche La noche está acercándose La noche está acercándose Y yo sabemos que es un pasatiempo Amores pasajeros Peligrosos llenos de pasión La noche está acercándose Y yo sabemos que es un pasatiempo Amores pasajeros Peligrosos llenos de pasión Oh, nena Con mi locura y tu poca cordura En la vida vamos a ver como es que tu cuerpo suda La luna nos espera pa' terminar Ganas de besarte toda Es lo que me pasa cuando me acalora Bebé, dime si te sientes sola O tal vez ese hombre no te valora Dime, ganas de besarte toda Es lo que me pasa cuando me acalora Bebé, dime si te sientes sola O tal vez ese hombre no te valora Dime, la noche está acercándose Y yo sabemos que es un pasatiempo Amores pasajeros Peligrosos llenos de pasión La noche está acercándose Y yo sabemos que es un pasatiempo Amores pasajeros Peligrosos llenos de pasión Oh, 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 oh Peligrosos llenos de pasión Pa' mi进 lío Pa' mi进 lío Ca' rompi el bajo En la homocի El mañac causamum Con mi modify Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh P youthful, oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Oh, oh, 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 oh!